¿No hace un parche que se pone en el cuerpo? Todo comienza con el potencial de su cuerpo. Cuando se aplica, el parche estimula la piel reflejando la luz infrarroja y visible en el tejido, generando actividad celular y una serie de beneficios específicos para la salud y el bienestar. En el caso de X49, el parche aumenta los niveles naturales del cuerpo del AHK-CEO, un péptido de cobre que activa las células endoteliales vasculares para favorecer una circulación sanguínea saludable. Otras investigaciones destacan su capacidad para metabolizar el aminoácido alanina, que es una fuente de energía para los músculos y el sistema nervioso central. Nuestra tecnología exclusiva de parches no transdérmicos aumenta los niveles naturales del cuerpo de este importante péptido de cobre para un efecto integral. En pocas palabras, el parche X49 ayuda a su cuerpo a hacer aquello para lo que fue diseñado, pero mejor. En un estudio clínico, los resultados sobre la mejora del rendimiento fueron claros. Tras solo dos meses, los participantes experimentaron una mejora significativa en varias categorías basadas en el rendimiento físico. Los participantes pudieron aumentar su capacidad para hacer sentadillas, flexiones, abdominales, ejercitar los bíceps y mejorar su fuerza de agarre. Las personas de 70 años también lograron duplicar su rendimiento. Sin embargo, estas mejoras significativas se traducen en mucho más que resultados en el gimnasio. La vida es para vivirla, y nada puede sustituir la experiencia real de salir afuera y mover el cuerpo. Cuando la vida intente convertirlo en un mero espectador, vuelva a meterse en la partida con el parche X49. Vale, perfecto. Buenas noches. Buenas tardes. Depende de donde eres. Mi nombre es Jan Vigel. Enhorabuena para estar aquí hoy para escuchar más de los parches celulares madres. Y quiero, como personalmente no hablo tan bueno el español, pienso, es más interesante, como tenemos a alguien que tiene la lengua materna en español, es la directora Carla Izquierdo Fuentes, que va a presentar ahora nuestra tecnología. Por favor. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Solamente comentar que estamos grabando la presentación en caso que alguien no esté de acuerdo. No vamos a publicarlo en social media ni nada. Solamente lo haremos de manera interna, por si después quieren utilizarla o lo quieren revisar o enviar a alguien. Pero si no están de acuerdo, solamente que apaguen su cámara. Bueno, empezamos. Vale, como sabemos, el Sol es la fuente de vida de nuestro planeta y de nuestro sistema solar. Y el Sol es un punto de luz en nuestra galaxia que está formado por millones de estrellas que emiten cantidades inimaginables de biofotones, que es luz. Incluso Alvin Einstein concluyó su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, o sea, que toda materia está hecha o contiene luz. Por tanto, cada ser vivo, incluido las plantas, animales, están formados por luz. Los animales comen estas plantas y algunas personas comen estos animales. Entonces el ciclo se cierra. Asombrosamente, todas las formas de vida, todas las células, emiten luz. Y la luz viene del ADN. Esto lo sabemos ahora. Todos los seres vivos, la forma de luz que emitimos es luz infrarroja. ¿Qué podemos medirla con dispositivos de visión nocturna? Es la imagen que teníamos anterior. Por tanto, podemos concluir que la luz del Sol tiene numerosos efectos positivos sobre nuestra salud y sobre nuestro cuerpo. Entre ellos, podemos citar la producción de melanina, este pigmento que nos hace volvernos bronceados cuando nos exponemos al Sol, así como, por ejemplo, la producción de hormonas en los hombres cuando se exponen al Sol. Por ejemplo, los receptores de andrógenos del cuello y de los hombros aumentan los niveles de testosterona de forma natural. Entonces no hay que recurrir a otro tipo de suplementación artificial. Así como la melatonina, que ahora hay muchos estudios y se sabe la fuerte función antioxidante que tiene. Se utiliza la luz también actualmente en la medicina en todos los campos. Aquí hemos puesto un ejemplo de un láser de cirugía ocular, el LASIK, pero se utiliza en más o menos toda la medicina en la actualidad. Las lámparas de calor infrarrojo son otras fuentes de luz que mejora la circulación sanguínea, alivia el dolor y se utiliza también en la medicina estética. Ahora está como muy de moda para mejorar las líneas de presión, el colágeno. Entonces deberíamos de hacernos la pregunta, ¿Por qué nos sorprende que la luz tenga tantos efectos positivos sobre nuestro cuerpo cuando vemos cada día tantos ejemplos de ello? También a nivel de estado emocional, cuando se sabe que en países donde no hay mucho sol, el nivel del estado de ánimo no es lo mismo que en un país donde tiene mucho sol todo el tiempo y esto influye en las emociones también. Entonces no nos sorprende que el parche o nuestros parches que contienen luz puedan tener efectos tan potentes sobre nuestra salud. ¿Cómo funciona la tecnología? Vale, aquí vemos, es una foto, este es el parche que activa la producción de células madres. Es una foto de una cicatriz después de una cirugía con dos semanas de solamente utilizar el parche. Vemos que prácticamente no se ve el tejido cicatrizado. Tenemos aquí lo mismo en el pie, más o menos con un mes, un mes y cuatro días. Aquí lo mismo en un accidente automovilístico. Y vemos que en 63 días está totalmente recuperada. Esto fue un accidente con una puerta de un coche donde se perdió la falange del dedo y los médicos no querían ni volverla a colocar. El paciente o la persona insistió y vemos que solamente con dos meses está completamente restaurado el tejido del dedo. Aquí vemos que en un periodo de un año, aquí sí es alrededor de un año, todas las líneas de expresión, la luminosidad de la cara, este efecto de juventud, se nota bastante. Esta señora de 93 años, que creo que ahora tiene 95, con solamente dos meses de utilizar el parche, podemos ver el cambio tan impresionante que ha logrado. Vale. Esta tecnología es completamente asequible para todo el mundo y lo que hace es aumentar un péptido de cobre que se llama GHKCU y digamos transformar las células epiteliales, cuando lo pones en la piel, en células stem cell pluripotenciales. Aquí tenemos un estudio de mapeo cerebral del Dr. Gaetan Chabellier, es un PhD de California, ingeniero de tecnología. Y él ha hecho este estudio en una mujer de 77 años, aplicando el Ix39 en el C7, aquí detrás en el cuello. Y lo ha monitorizado con un mapa topográfico. Vemos que en la primera sesión todavía no se ve esa coherencia entre los dos hemisferios del cerebro. Es como si cada uno estuviera sintonizando una canción o una estación de radio diferente. No hay coherencia. Aquí la segunda sesión mejora y ya en la tercera sesión se ve que el color y la forma está completamente en armonía. Era una profesora de yoga, si mal no recuerdo. Aquí, esta es otra vez, otro participante, un hombre de 67 años. Esta vez el Pachi se ha colocado debajo del ombligo y vemos lo mismo. La primera sesión, realmente no mucha coherencia. La segunda sesión va mejorando. Y la tercera, completamente armonía. Esto nos hace tener o vivir en un estado más de relajación, como si hubiésemos realizado una meditación profunda y de más coherencia en nuestro día a día. Aquí tenemos otro estudio con la doctora Melinda Connor. Ella empezó o está con LifeWave desde el principio. Es otra vez PhD y también es miembro honorífico de la Royal Academy de Medicina, igual que Darwin, Charles Darwin y Sigmund Freud. Entonces, aquí han hecho un estudio aleatorizado, doble ciego, para medir la producción de aminoácidos, la mejora en la calidad del sueño, la vitalidad, la presión arterial y la memoria. Con resultados impresionantes. Están todos en el Desk Office de la página web. Ahí lo pueden buscar. Vale, los parches. ¿Qué tienen los parches dentro? Los parches contienen pequeños cristales orgánicos que van a ser aminoácidos que al entrar en contacto con la piel van a reflejar nuestro calor, nuestro cuerpo, luz infrarroja y van a estimular los puntos de la piel para producir diferentes efectos en nuestra salud. Entonces, tenemos 12 parches, vamos a hablar, no de todos, de algunos, todos igual importantes. El LifeWave fue uno de los primeros parches que desarrolló David y está diseñado para disminuir el dolor. Es un parche que, a diferencia con el parche X39, que estimula las células madres y también se utiliza para tratar el dolor, va a tratar solamente los signos. No va a ir a la causa, los síntomas, no va a ir a la causa. Por ejemplo, en el caso del dolor neuropático, que es uno de los dolores más difíciles de tratar, hemos tenido mejores resultados con el X39 porque, además de disminuir o eliminar la sensación dolorosa, va a restaurar los nervios. En este caso, el LifeWave se utiliza para dolores del leve a moderado, como migrañas, etcétera, y va a disminuir en cuestiones de minutos al 100%, casi en muchos casos, más del 99% de los casos, la sensación dolorosa. Esto lo hace de manera, va a restaurar el flujo de energía de los tejidos y la conectividad del tejido. Cuando hay dolor o hay algún daño, esta conectividad o esta disposición alrededor del tejido no es la correcta. Entonces, el cerebro va a interpretarlo como que tenemos dolor. La farmacéutica moderna lo que hace es bloquear esta señal. Este parche lo que va a hacer es restituir esta conectividad alrededor del tejido y, de esta forma, disminuir el dolor sin fármacos. El parche de glutathione, que es uno de mis favoritos, es un tripéptido, está formado por tres aminoácidos, se produce en el hígado y es uno de los antioxidantes más fuertes que tiene nuestro organismo. Y, en estos tiempos que vivimos, es casi que obligatorio, mandatorio utilizarlo. Tiene muchísimas funciones, protege las células madres, además de ayudar a detoxificar, ayuda al sistema inmune, etc. Entonces, tenemos el parche a la vida junto con dos cremas, bueno, un serum de día y una crema de noche, completamente naturales. Entonces, aquí, junto con el parche a la vida, vemos previamente una foto que se ha hecho, espera, aquí otra vez, una foto y aquí la segunda vez, después, cinco minutos después de aplicar el parche a la vida y vemos cómo ha cambiado en la imagen la frecuencia, ¿vale? Estamos en la zona turquesa, que significa un máximo nivel de energía. Este parche reduce drásticamente el estrés oxidativo de la piel, por eso se utiliza mucho para disminuir líneas de expresión y darle esta luminosidad en el rostro. Y, por supuesto, lo aplicamos, bueno, se aplica aquí en el tercer ojo para estimular la glándula pineal y vamos de esta forma a estimular también la melatonina, que es un potente antioxidante, además que regulamos el sueño vigilia y podemos tener mejores calidades de sueño. Las pruebas de EIS revelaron un aumento extraordinario en la actividad cerebral del parche a la vida, sobre todo en los dos lóbulos frontales. Esto nos hace, o lo que hace, es mejorar el enfoque, digamos, y el nivel también cognitivo de nuestro cerebro. Vale, aquí podemos ver el resultado, ambos marcadores de actividad antioxidante habían aumentado, aumenta el SOD o el superosidimutasa, uno de los antioxidantes también más fuertes que tiene nuestro organismo, nuestro sistema de defensa, al igual que glutasión. Entonces, pues estos, el serum de día, que tiene alto contenido de vitamina C y algas, y el de noche, que tiene un montón de propiedades, tiene péptidos de leche, tiene moringa, todo, plantas que ayudan a restaurar el colágeno. Luego tenemos el silent eye. El silent eye es el parche que mejora o proporciona un mejor sueño. Esto también nos lleva, nos activa el parasimpático. Vamos a estar en un estado más de relajación, vamos a producir más melatonina, de forma prolongada y limpia, sin necesidad de tomar píldoras, que nuestro cuerpo luego deje de producirla naturalmente. Dado que el cuerpo es una orquesta de luz, la tecnología de LifeWaves tiene un enorme potencial para mejorar todos los aspectos de la calidad de vida de una persona. Tenemos más de 80 estudios clínicos y también patentes para todos nuestros paches, 13 patentes. ¿Cómo lo utilizamos? Nada, lo aplicamos sobre la piel. Listo, como aplicamos una tirita cuando tenemos una herida. No hay que hacerlo más complicado. Sí que hay meridianos que, sobre todo con el parche del dolor y con el parche de energía, que todavía no hemos hablado, que funcionan mejor. Pero en cualquier lugar del cuerpo realmente funcionan, sobre todo el que activa las células madres. Entonces no hay que hacerlo más complicado. Si tienes un dolor, lo colocas cerca del área o debajo del ombligo y detrás del cuello. Tenemos el parche, el ION, que también es uno de mis favoritos, que es un potente antiinflamatorio y antipotente antioxidante. Entonces va a reducir significativamente en cuestiones de minutos los niveles de estrés. Y sabemos que el estrés y la inflamación es lo que hoy en día nos lleva a padecer de enfermedades crónicas que además sabemos son totalmente prevenibles. Y esto básicamente es todo cómo funcionan los parches y cómo funciona el negocio. Como hemos dicho antes, no lo hacemos más complicado. Son 12 parches. Hay un protocolo de aplicación que lógicamente se los podemos enviar, pero funcionan de forma maravillosa. Yo llevo hace seis años utilizándolo y a mí personalmente me ha cambiado mi vida personal y ahora profesional también. Entonces, no sé si Jan quiere agregar algo más, por favor. Después abriremos para preguntas todas las dudas que tengan. Así que, Liz. Muchas gracias, doctora Carla Izquierdo, dentista de Mallorca. Vale. Hoy no tenemos clientes aquí o gente que está interesada que hablan español. Y por eso hemos hecho esta presentación solamente como vídeo. Entonces, no podemos ofrecer hoy una hora de preguntas y respuestas porque nadie aquí es dentro. Pero esta es una oferta que ha visto ahora esta presentación va seguramente a encontrar esta gran oportunidad A, de negocio y B, lógicamente, de mejorar la salud para la gente que nosotros amemos, que están cerca de nosotros. Porque la información de la luz para reparar el cuerpo, para estimular el sistema inmune y en general para tener más luz en cada célula de nuestro cuerpo es más importante que nunca antes. En un tiempo donde tenemos tantos momentos oscuros en el mundo. Entonces, nos vemos en cuatro semanas, Maximum Tare. O la gente que van a ver este vídeo ahora, pueden preguntar a la persona que han invitado para saber cuándo la próxima vez nos encontramos para comenzar esta sesión. Y ya. Perfecto. Vamos a ver un buen tiempo para todos y hasta la próxima. Que te vaya bien. Adiós.